Vamos con 5 informaciones del Barcelona, la primera, una gran noticia de mercado de fichajes. El presidente del Sevilla, José Castro, ha reconocido que el club tendrá que vender a algunos de sus jugadores más importantes este mismo verano. La entidad andaluza necesita cuadrar las cuentas y ahora mismo, todas las miradas se han posado en el defensa central George Condé, con el que el equipo adquirió el compromiso de facilitar su salida. Esto tras no concretarse a última hora su traspaso al Chelsea la pasada temporada. Para nadie es un secreto que además de los ingleses, interesan y mucho al FC Barcelona, por lo que en el Camp Nou esperan atentos al precio del galo. A nadie escapa que en los últimos veranos no hemos vendido, para poder soportar la ficha de este equipo se necesita vender. En enero, además de tener ofertas y no vender, trajimos a Tecatito y a Martial. Tendremos que cuadrar nuestras cuentas, fue el análisis de Castro. Para los culés, Condé es un viejo objetivo, además de una prioridad, por lo que cualquier movimiento del Sevilla tendrá una repercusión inmediata en la dirección deportiva del conjunto azulgrana. Xavi Hernández lo ha puesto como su opción número uno para reforzar el centro de su defensa, en la que Gerard Piqué empieza a tener problemas para acumular tantos minutos, además de las salidas de Lenglet y Omtiti. El presidente sevillista también aclaró que el club sabe hacer muy bien este tipo de gestiones, por lo que esperan seguir compitiendo a pesar de las salidas que haya. Siempre tenemos mejor plantilla que la anterior, porque la próxima temporada no haremos cambios, pero tendremos la mejor plantilla para buscar nuestros objetivos, añadió en la entrevista que tuvo con varios medios. Castro reconoció que entiende las críticas de la afición a Julien Lopetegui por el sufrimiento extra, a la hora de asegurar el puesto del equipo en la próxima Champions League. Lo mejor de todo es ser sincero, de estos ocho o diez últimos partidos, lo he pasado muy mal, sobre todo los tres últimos partidos. No teníamos necesidad de ir a jugarnos la temporada al campo del Atlético. Pese a todo, Castro sigue teniendo el sueño de ganar alguna temporada el título de la Liga. Trabajamos para ello, algún año es posible, este año lo hemos peleado en cierto tiempo. En la Liga se ha repartido más el dinero de forma más equitativa, pero las diferencias son todavía muy grandes. Algún año podremos estar cerca, no solo soñamos, trabajamos para ello. Por tanto, se pone muy bien el posible fichaje de Koundé. Otro central que el Barcelona ya tiene fichado de cara a la próxima temporada es Christensen, que no la está pasando bien en el Chelsea y ha recibido un toque de su entrenador Tuchel. El alemán Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, habló sobre la ausencia de Andrés Christensen en la final de la FA Cup y aseguró que el danés le dijo que no estaba listo para jugar y que no es la primera vez que pasa. Según informaron medios ingleses, Christensen, que abandonará al Chelsea a final de temporada, se borró de la final de la FA Cup que el Liverpool ganó a los Blues el pasado sábado en Wembley. No sé si estará listo para mañana o para el fin de semana. Andrés vino el día de partido para hablar conmigo y me dijo que no estaba preparado para jugar. Tenía sus razones, esas razones van a ser privadas y confidenciales, dijo Tuchel en rueda de prensa. No ha sido la primera vez, como habéis podido ver en las últimas semanas, hemos tenido situaciones del estilo, por eso no ha jugado con regularidades en las últimas fechas. Tuvimos una conversación y tenemos que respetarlo. Tiene nuestro apoyo, pero no sé si estará listo para mañana, añadió Germano. Christensen termina contrato el próximo 30 de junio. Tiene ya acordada su marcha al Barcelona a partir del 1 de junio, terminando con una carrera en el Chelsea que remonta a 2012, cuando llegó de las categorías inferiores del Bromby danés. Vamos a hablar ahora de la perla brasileña Hendrik, que ya tiene precio en Brasil. Hendrik se ha convertido en el principal protagonista del mercado invernal de fichajes de Real Madrid y FC Barcelona, después de saberse que ambos equipos estarían interesados en hacerse con los servicios del futbolista brasileño de 15 años con vista al futuro. Teniendo que esperar hasta los 16, edad mínima, para poder afrontar el fichaje de un futbolista profesional, teniendo que negociar con un Palmeiras que ya se frota las manos con la posibilidad de hacer un negocio histórico con una de las grandes joyas. Y es que al parecer el Palmeiras estaría preparando el primer contrato profesional de Hendrik, integrando en dicho contrato una cláusula de rescisión que ascendería a los 100 millones de euros, lo que convertiría al joven futbolista sudamericano en el fichaje más caro de la historia del continente si realmente Real Madrid o Barcelona estuvieran dispuestos a poner tal cantidad de dinero sobre la mesa para hacerse con los servicios del que, para muchos, ya está llamado a ser uno de los grandes futbolistas de la próxima década. Tanto Real Madrid como Barcelona desconocen la perfección del potencial del futbolista brasileño, pero al mismo tiempo entienden que esa cifra de traspaso está totalmente fuera de mercado, toda vez que el atacante todavía no ha demostrado absolutamente nada a lo largo de su carrera deportiva, siendo además una incógnita el rendimiento que pueda ofrecer una vez que aterrice en el suelo europeo. Con lo que la negociación con el Palmeiras podría quedar en punto muerto, esperando tanto Madrid como Barcelona una reducción en el precio del atacante para intentar su fichaje. Vamos ahora con la actualidad de la primera plantilla del Barcelona. El FC Barcelona logró el objetivo que se marcó tras quedarse sin opciones de ganar la liga. El conjunto azulgrana selló la segunda posición de la tabla tras empatar ante el Getafe, un resultado que permite estar en la próxima Supercopa de España. Es por ello que Xavi Hernández quiso premiar a sus jugadores dándoles tres días de descanso. Con ello, la plantilla azulgrana no regresará a los entrenamientos hasta el viernes, cuando comenzará a preparar el choque del Villarreal. A algunos les ha importado poco este premio. Varios jugadores han mostrado su compromiso con el equipo acudiendo este miércoles a la ciudad deportiva, pese a no estar citados. Y como buen capitán de barco, el técnico de terraza ha estado a la cabeza. Tal y como apuntó el periodista Alex Pintanel, a él se han sumado los cuatro capitanes de la plantilla, Sergio Busquets, Gerard Piquet, Sergi Roberto y Jordi Alba. Además de un Ansufati que sigue con su puesta a punto y Pedri, el cual trabaja para recuperarse de su lesión muscular lo antes posible. Y ya para acabar, vamos a hablar de uno de los enemigos principales del barcelonismo en estos últimos años del portugués, José Mourinho, que ha hablado como no del Barcelona. El actual técnico de las Roma, José Mourinho, será homenajeado en un programa dedicado a él este jueves a través de Movistar. A una semana de jugar la final de la Conference League contra el Feyenoord, el técnico luso aprovecha para desmentir de que estuvo cerca de fichar con el entrenador del FC Barcelona en sustitución de Pep Guardiola en 2008. Cuando se le preguntó qué tan cerca estuvo de entrenar al FC Barcelona, Mourinho respondió sin ambigüedades. Nunca, a pesar de esta respuesta tan seca de Special One, argumentó que sí hubo contacto con la entidad culé tal y como confirmó su entorno. También habló sobre su contratación por el Real Madrid Club, al que llegó en un momento delicado. A decir verdad, me pidieron que analizara el momento. Obviamente fue un momento feo, un momento de transición. Fue un momento difícil. ¿Quién me pidió, alguien alto en el club, que hiciera un análisis de la situación? Lo hice y ya está. Afortunadamente para mí la historia está ahí, dijo en referencia a su posterior llegada al Club Merengue. En Madrid estuvo tres temporadas y siempre tendrá buen recuerdo de esa época, según admitió el propio Mourinho. A pesar de que Mou afirmó rotundamente que nunca estuvo cerca de fichar en el Barça en 2008, varios familiares aseguran, sin embargo, que les había comentado esta posibilidad. En concreto, una reunión en Lisboa entre él y el entonces vicepresidente del FC Barcelona. Si dicen que tenía preparado un análisis de la situación del club, también había presentado una proyección de futuro para poder presentar sus objetivos. Sus familiares aseguran que a Mourinho le costó digerir este pasaje. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!